Yo sé que has besis tu mujer Causas chidano sin querer Pequenas cosas que esqueci Al ver el amor amanecer Y tantas veces yo también Igual que ansa yo lloreí Fechei la puerta a tu querer Cuando morí a por ti ver A veces tú, a veces yo Brigamos antes y después Por ese amor que es tu y mío Pero por orgullo de nosotros A veces sí, a veces no Brigamos sin cualquier razón Palabras sin ningún valor Pequenas cosas de amor Y tantas veces tú también Por mí me lloraste alguna vez Y con mis besos yo sé que Te lloro triste de morir Tú me enseñaste a comprender Y nuestro amor va a eso crecer Y en mis brazos te enseñe Y solo a ti por su querer Y solo a ti por su querer A veces tú, a veces yo Brigamos antes y después Por ese amor, por ese amor Por ese amor que es teu y mío Pero por orgullo de nosotros Pero por orgullo de nosotros Por orgullo de nosotros A veces sí, a veces no Brigamos sin cualquier razón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!